Cuando llego a Namírez, una empanada voy comiendo. Cuando llego a Namírez, una empanada voy comiendo. Para que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo. Para que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo. Nos encontramos en Namírez, provincia de Zamora Chinchipe. Vamos a ver que tal es la gente acá as trabalengüas. Chucho le chuza a la choza a Chocha y Chocha le dice a Chucho que no le chuza la choza con ese Chuzo. aY episode de Chucho le dibся a Chucho, que no le chuza la choza con ese Chuzo. ¿Cual es su nombre? Viviana. Chucho le dala Chucho le dice a Chucho que no le chuza la choza con ese Chuzo. Chucho le chucha a la chocha Bueno, a ver usted No pudo, no pudo Chucho le chusa a la chocha a la chocha Y chocha le dice a Chucho que no le chuse la chocha con ese chus Chucho le dijo a la chocha que le toque la chocha Y algo así ¿Qué vamos a hacer prácticamente? Bueno, vamos a regalar una rica empanada de Don Vicente Así que pónganse pilas porque esto es lo mejor que estamos haciendo Así Chucho le chusa a la chocha a la chocha Y chocha le dice a Chucho que no le chuse la chocha con ese chus ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nayeli Chucha le dice a la chucha Bueno, ¿a quién le regalamos la empanada? ¿Qué dice el público? La empanada de Don Vicente acá en Namírez Las empanadas de Don Vicente Para las tres las empanaditas de Don Vicente Señora, cuando llegue a Namírez Empanadas Don Vicente tiene que visitar Y a su amorcito, la empanadita se le saborearon Amorcito, ve, prueba las empanadas de Namírez De Don Vicente Gracias, mi cielo Deje de probar las empanadas Qué deliciosas las empanadas de Namírez Venga, diviértete aquí Todos los días De que me hunda se come dos empanadas Vamos a probarlas ¿Qué tal están? Ay, mi cielo Estas son distintas las empanadas A las que yo todo día como Bueno, aquí nos encontramos con el duro de las empanadas Don Vicente Queremos saber, Don Vicente ¿Cuáles son los ingredientes que usted utiliza para hacer estas empanadas tan deliciosas? Primeramente se pone el azúcar La levadura Después se le pone la mantequilla Después se le pone los huevos Y la leche Huevos criollos Sí Huevos criollos como debe ser Y ya se le pone que trabaje la máquina Y yo aquí hago las bolas Qué lindo que es Namírez Puerto minero ecuatoriano Donde su gente abre las puertas Y con cariño te extiende en la mano Muy buenas tardes Señorita, ¿cómo está? Muy buenas tardes Bienvenido a usted, Namírez Gracias, muy amable ¿Cuál es su nombre? Nayeli Nayeli, qué bonita que es Nayeli Con su cinturita de resorte Qué bonito cuerpo tiene Para un joven del importe Marujita Sebastiana Asómate a la ventana Marujita Sebastiana Asómate a la ventana Para darte la semana Escondido de tu mamá Para darte la semana Escondido de tu mamá Aquí nos encontramos En Hotel Namírez Con su gerente propietario Don Manuel Quesada Y su linda esposa Doña Rita Don Manuel, ¿qué nos puede ofrecer Acá el hotel? Bien, bienvenidos hermanos Carrión A mi establecimiento Es un gusto Tenerlos aquí En nuestro pueblo Que es la entrada Nambija En la cual nosotros Hemos construido Este hotel Para dar ese alojamiento A todos los amigos Turistas y mineros Que vienen por el sector Nosotros contamos con habitaciones Dobles, triples, matrimoniales Tenemos una suite Para parejas Recién casadas Y ofrecemos también Wifi, telecable, garaje, agua caliente Baño privado, televisión Contamos con todo Para servirles a ustedes Y a todo el público Habla la gente Porque te amo Con una ciega pasión Dicen que en Namires Hay ladrones Pero no roban dinero Sino corazones Sin ninguna condición Y ves que les muerde la envidia Y les apaga el rencor Viendo nuestros cariñitos Crecen lo bonito